Música Este es el décimo tercer aniversario de los compañeros, aquella madrugada fatídica del 2006, en la cual seis compañeros de la familia alimentación perdieron la vida sobre la Ruta 19, la verdad que conmemorando un nuevo aniversario, el dolor de los familiares como todos los años, la verdad que bueno, para nosotros es una fecha oscura para la alimentación. Tiene que ver con venir a este lugar que tantos recuerdos traerá para muchos que pudieron compartir con estas personas. Sí, amigos, compañeros están aquí presentes y dándole una ofrenda a florar a los compañeros que fueron parte de su vida dentro de las fábricas donde compartieron gratos momentos. ¿Cuál es la reflexión que queda por parte de ustedes, que hoy por hoy les toca estar al frente del gremio, pensando en que también son trabajadores? Mantener la memoria activa, que pase el tiempo y que perdure la memoria de los trabajadores, aquellos que salieron una madrugada y nunca más retornaron con sus familias, eso es un dolor muy profundo, que siempre el miedo que uno tiene es salir a trabajar y no volver. ¡Gracias!